... Buenos días, soy Luis Piñol y hoy quería hablaros sobre las puertas automáticas. Es un producto que llevamos muchísimos años y hay muchísimos clientes que son clientes nuestros, tanto de comunidades como de empresas, sobre las puertas automáticas. Una de las cosas que nos preocupa a todos es qué es lo que pasa si tu puerta coge a alguien. Es decir, tu puerta automática, de la cual tú eres el presidente o eres el gerente de una empresa, pues resulta que hay un descuido, la persona se queda en medio del camino y llega a la puerta y lo pilla. Yo te pregunto de forma clara, ¿sabes exactamente si tu puerta ejerce mucha o poca fuerza sobre la persona que coge? ¿La matará? ¿Le cortará un brazo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso es lo que realmente nos preocupa de nuestros clientes y por eso de alguna forma queremos hacerlo. Y yo te pregunto como gerente, ¿sabe comprobar la fuerza? Nosotros como empresa pues tenemos unos equipos, unos dinamómetros que medimos la fuerza que pega golpe cuando estás en medio de la puerta, cuando está llegando al final que es mucho más peligroso y sobre todo cuánto tiempo está aprisionando a una persona. Eso es una cosa que debes de saberla, debería comprobarlo, tienes una forma muy fácil de comprobarla. Coges una botella de agua o un plátano, lo pones en la puerta y si te chafa el plátano tu puerta no cumple con la norma. Pues bueno, ¿cómo solucionamos nosotros este problema con los clientes? Pues bueno, nuestra empresa en los 40 años que lleva y a base de equivocarse y de hacer las cosas mal, pues al final tiene una experiencia que es como si tuviera tarros de experiencia a ver cómo se hacen estas cosas y cómo se hacen sobre todo bien y a la primera. Porque es evidente que cuando hay un accidente de ese perfil y más ahora como se están poniendo las cosas, pues a un juez no le tiembla la mano en meter a la cárcel a un gerente de una empresa como la mía, en este caso a mí, a un gerente, a un propietario, a un presidente de una comunidad o a un gerente de una empresa que acaba de poner una puerta y dice bueno, yo me han hecho un certificado y con eso me sobra. No, no. El gerente tiene una responsabilidad que muchas veces por las sanciones sí hay problemas serios pues van desde 300.000 euros para arriba. O sea, que puede costarle la vida a tu empresa si realmente no lo haces bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos el mercado C, hacemos una formación a los responsables usuarios de la instalación, no solamente a los clientes y gerentes o jefes de sección, sino a los usuarios reales. Tenemos una formación que es específica para usuarios y una formación para nuestros técnicos para que expliquen bien las posibilidades, los problemas y por qué ocurren estas cosas. Y aparte, pues tenemos una, con esos 40 años, pues tenemos una, por ejemplo, una subweb en la cual tú vas a tener toda esa información de forma clara en no menos de 3 segundos. Y sobre todo, trabajamos con productos europeos, con productos comprobados por nosotros de primera línea, sobre todo alemanes, y si es verdad que no somos los más baratos ni pretendemos ser los más baratos del mercado. La información la metemos en esa subweb de forma gratuita para las empresas y para las comunidades de forma que pueden ver los manuales de usuario, pueden ver las facturas, los recibos, cuándo está previsto hacer los mantenimientos y las posibles incidencias que pueden haber visto. Y por eso, pues espero que cuando tengas que tomar la decisión sobre puertas automáticas, pues contes con Portecnia. Muchas gracias.